Mi nombre es Franca Olivares y llamo porque ha habido un crimen. Lo hemos asesinado las tres. Lo crucificaron, Monseñor. Boca abajo. Son hermanas de vocación, pero también hermanas de sangre. Una de ellas tiene visiones. ¿Cómo visiones? No veo nada. Y ahora viene lo mejor. Están ciegas las tres. Vosotros sabréis descubrir el milagro o el secreto. ¡Hermana! Por favor, dígame que me necesitan algún lugar donde pasen cosas verdaderas. Está usted de suerte. Las mujeres no pueden estar en las habitaciones. Pero ya no son mujeres, moja. En cambio, usted más hombre no puede ser. Encontramos una daga con sangre en el invernadero del convento. ¿Por qué se niegan a contar la verdadera razón del asesinato? Todos deben pagar. No tienes ni puta idea de con quién te estás metiendo. Estamos hablando de un negocio narco. No somos detectives. Al final nos van a dar un balazo entre ciega y ciega. Ya verá. Tú no eres solo un cura de pueblo. Tú eres distinto. Es que a veces me da la sensación que no entiendes cuál es nuestro trabajo. Cuando la iglesia nos envía a investigar, tú te sientes convocado a destruir. ¡Viva Portolua! ¡Viva nuestro futuro! ¡Y que empiece la fiesta! ¡Viva! 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 ¡Viva Portolua! Hay un montón de gente que está en un mar de mierda y no lo sabe Simón. ¡Ayúdales! ¡Viva Portolua! ¡Viva Portolua! ¡Viva Portolua! ¡Viva Portolua! ¡Viva Portolua! ¡Viva Portolua! Gracias.